Música Siento en mi corazón una nostalgia Ya no hay alegrías en mi vida, no hay alegrías, solo hay melancolía, melancolía, melancolía Vuelve una vez más a mi memoria Dulce recuerdos de amor, dulce recuerdos de amor Todo pudo ser de otra forma, no tan cruel, pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir dejarías en mi corazón Mi alma vacía, mi alma vacía, mi alma vacía Música Todo pudo ser de otra forma, no tan cruel, pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir dejarías en mi corazón Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía